Hola cocineras y cocineros, bienvenidos a una nueva receta de Cocinando por la Vida. Hoy prepararemos salsa pesto. ¡Vamos a por ella! Para comenzar con la receta necesitaremos 20 gramos de albahaca fresca, 20 gramos de queso parmesano rallado, 40 ml de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharadita de sal, 10 gramos de piñones y un diente de ajo que ya tenemos aquí peladito. Antes de empezar, primero pelamos el ajo y le sacamos el grill para que no se repita. Eso sí, previamente estas hojas de albahaca que veis en la imagen ya están lavadas y están secadas con un papel absorbente. Para ver esta y otras muchas recetas nuevas, os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube y le deis a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Cogemos una trituradora de alimentos e iremos añadiendo todos los ingredientes que vayamos a utilizar. Incorporamos también el ajo y los piñones, las hojas de albahaca lavadas, solo las hojas, nada del tallo, directamente la hoja. Después añadimos la cucharadita de sal, el queso parmesano y solo una parte del aceite de oliva. No lo añadiremos todo, dejamos un poquito para después. Ahora ya lo llevamos a triturar y lo dejamos que se triture muy 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 pequeñito, que esté todo bastante bien integrado. Así nos tiene que quedar. Y ahora ya le podemos añadir el resto del aceite que teníamos reservado. Así es como nos va quedando. Mirad. Lo llevamos a triturar de nuevo y este es el resultado. Todo bien integrado, bien verde con el olor a albahaca y queda perfecto. Esta es la textura que nos tiene que quedar, así como lo veis. Pues ya lo tendremos listo, solo nos queda emplatar. Ya veis, si os ha gustado la receta, dadle al like y recordad de suscribiros a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cocinandoporlavidaesp, en Instagram y en Facebook. Y también en nuestra página web, cocinandoporlavida.com. Ahora sí, cogemos una hojita de albahaca fresca y la ponemos para decorar. Mirad qué bonito queda. Gracias por estar con nosotros en una receta más y recuerda, sigue siempre cocinando por la vida.